¿Cómo hacer estuco? Prepara la pared. Retira los cuadros, tapetes y cualquier cosa que no sea tan pesada como para cargarla y sacarla de la zona donde piensas estucar. Retira los muebles si vas a estucar un techo. Cubre todo con sábanas grandes y asegúralas con cinta adhesiva para pintar o cinta adhesiva común. Lava la superficie con una mezcla de detergente doméstico y agua tibia. Aplica el limpiador con una esponja. O con un rociador en paredes exteriores. Enjuaga completamente con agua tibia y deja que las superficies se sequen completamente. El estuco no se adhiere tan bien a las paredes si hay polvo y suciedad en ellas. Protege los tomacorrientes. Los elementos fijos. Los alféizares de las ventanas y otros revestimientos con cinta adhesiva para pintar. Tómate tu tiempo para asegurarte de que la cinta quede derecha y así crearás una apariencia más. Profesional. Rellena las irregularidades. Agujeros y grietas con masilla. Puedes aplicar este compuesto. El cual está disponible en ferreterías. Utilizando una espátula o raspador de pintura. Deja que el compuesto seque durante por lo menos 8 horas antes de comenzar tu trabajo con estuco. Elige el estuco. Escoge estuco o pintura texturizada en una ferretería o tienda de pinturas. Si esperas cubrir bastantes marcas con acabado de estuco. Entonces tendrás que comprar una mayor cantidad de pintura de estuco grueso. Para lograr una capa de estuco grueso. Solo se aplicará aproximadamente 2,5 metros cuadrados. 25 pies cuadrados. Por 4L. Un galón. Consúltale al vendedor de pinturas lo que recomienda para el tipo de trabajo que vas a realizar. Probablemente te puedan recomendar las mejores opciones para tus necesidades en relación al estuco. Y te ayuden al proveerte las herramientas necesarias para completar tu trabajo. Ya que el estuco requiere de más herramientas que la pintura tradicional. Cuando compres pintura de estuco para superficies exteriores. Puedes escoger estuco de arena de grano fino. Medio o grueso. Consulta a los especialistas en pinturas sobre cuál sería la mejor opción para tu vivienda. Si así lo deseas. Mezcla el estuco tú mismo. El estuco se hace generalmente con cemento Portland. Arena. Cal hidratada y agua. Aunque algunas recetas para preparar estuco varían. Puedes hacer un buen trabajo mezclando una simple proporción de 4. 12 en 1. Cemento. Arena y cal. Y luego agregando lentamente suficiente agua para que el estuco tenga la consistencia de una. Mantequilla de cacahuate es húmeda. Si así lo deseas. Agrega mortero de color a la mezcla de estuco. Para acercarte al color del estuco de los alrededores. Esto facilitará el hecho de darle color a la nueva textura del estuco y mezclarlo con el estuco. Existente. Existente. Aunque luego tendrás que darle color a toda la pared si los colores no están perfectamente emparejados. Si vas a hacer un pequeño trabajo y solo tienes que arreglar el estuco. Considera comprar un parchador de estuco premezclado. El parchador de estuco premezclado puede venir texturizado o no texturizado y viene listo para usar. Para facilitar la aplicación. Si solo vas a parchar una zona pequeña y no quieres tomarte mucho tiempo mezclando. Esta podría ser la forma de hacerlo. Aplica el estuco en la pared. Extiende un poco de estuco en una lámina de contrachapado para experimentar con el tipo de textura. ¿Qué te gustaría crear? Los siguientes son tipos comunes de acabado en estuco. Los que podrías querer probar antes de decidirte. Utiliza solo un rodillo para crear un efecto punteado. Esta no es la mejor opción si lo que necesitas hacer es cubrir irregularidades o marcas en las paredes. Utiliza una pala para extender la pintura de estuco de forma gruesa e irregular. Esto se usa comúnmente para las paredes exteriores. Esta es la mejor opción si intentas cubrir una superficie muy dañada. Utiliza una esponja para crear un patrón a cuadros. Puedes remojar la esponja en la pintura y aplicarla directamente sobre la superficie. Luego repite el proceso para lograr un diseño geométrico o aleatorio. Utiliza una brocha rígida o un pincel para crear dibujos en el estuco o en la pintura texturizada. Una vez que se haya aplicado. Puedes dibujar ondas, franjas, grabados en cruz o círculos. Prepara tu pared para colocar el estuco. Dale al estuco la mejor oportunidad de adherirse a la pared. Preparando la superficie primero. Por supuesto. Debes preparar la superficie dependiendo de qué tipo de pared tengas. Para paredes de concreto. Ladrillo o bloques. Aplica una capa de agente adhesivo de concreto en la pared. Déjalo secar completamente antes de seguir con el siguiente paso. Para paredes de madera. Utiliza un fieltro para techos clavados arriba de la pared. También llamado. Envoltorio para construcciones. O. Envoltorio de estuco. Luego. Cubre con malla metálica almohadilla 17. La cual viene en rollos de 45 metros. 150 pies. Clava la malla en el fieltro utilizando clavos para techos galvanizados. Aplica la capa de adherencia de estuco usando una pala y una tabla portamezcla. Si fuera necesario. La capa de adherencia es la primera capa de estuco y generalmente se aplica a un pedazo de malla de. Alambre. El cual luego se raspa. Estos raspados serán como dientes de donde la siguiente capa de estuco se agarrará. Si decides empezar con una capa de adherencia depende principalmente de cuánta pared quieres estucar. Hacerlo en toda una pared probablemente requiera de una capa de adherencia. Mientras que si son parches por separado. No requerirán de esto. Ten como objetivo que tu capa de adherencia tenga un grosor de un centímetro. Tres octavos de pulgada. Marca la capa de adherencia horizontalmente con una llana dentada de 1,3 centímetros. Media pulgada. Cuando el estuco esté firme y aún no esté seco. Esta marca es lo que le dará a la capa de adherencia su nombre distintivo y le permitirá sujetar a. La siguiente capa de estuco apropiadamente. Aplica la segunda capa. También llamada capa intermedia o capa de nivelación. Una vez más. Intenta que esta también tenga un grosor de un centímetro. Tres octavos de pulgada. Si vas a trabajar bajo el sol. Asegúrate de rociar la capa periódicamente con un poco de agua nebulizada para mantener la capa intermedia maleable. Pásale a la capa intermedia con un fratás o una cuña para suavizarla. Primero moja el fratás. Luego nivélalo y aploma un punto uniforme en la pared. Podrías usar tu plancha. Y luego usa tu fratás para suavizar la superficie de la capa intermedia. Una vez que la capa intermedia esté nivelada y aplomada. Espera de 7 a 10 días para que la capa se seque. Cualquier grieta. Reducción o imperfección se debe manifestar en este tiempo. Brindándote la oportunidad de corregirla antes de aplicar la última capa de estuco. Aplica la capa final dándole textura o forma circular a tu estuco como desees. La capa final de una pared de estuco debe ser bastante delgada. Medio centímetro. Un octavo de pulgada. De grosor. Aquí es cuando mezclas la textura del nuevo estuco con la del viejo estuco. Si es necesario. O crea toda una nueva textura si estás empezando a adherir. Puedes aplicar la capa final de diferentes maneras. Mezcla la capa final con un poco más de agua para que se ponga espesa. Luego usa una brocha. Arruinada. Para rociar o echarle la capa final diluida sobre la capa. Intermedia. Pásale goma. A la capa final con una llana de goma dura. Mueve la goma de manera circular. Presionando fuerte contra el estuco. Dale al acabado de estuco un estilo que escojas utilizando una esponja. Una pala. Una brocha. Etcétera. Tiñendo la capa con tu propio patrón. ¡Gracias! ¡Gracias!